Sí, sin duda, es para lo que venimos trabajando todo el año y es un premio que tenemos que saber aprovechar y a por ello, con muchas ganas. Bueno, sabemos que es un rival muy complicado, todos los equipos vascos tienen una identidad muy definida y el Guernica no va a ser menos, sabemos que es muy complicado, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y a disputar allí el partido. Sí, sin duda, y no porque sea playoff, porque lo venimos haciendo todo el año, ir a atacar y a ganar todos los partidos, así que este fin de no va a ser una excepción y vamos a ir allí a ganar. Tenemos un sistema muy definido y que ya vimos que se adapta tanto a campos grandes como a campos artificiales como a otros equipos y creo que tenemos todas las armas para para competir allí bien el partido. Bueno, animamos a todo el mundo a ir a Guernica, que el equipo lo va a dejar todo y vamos a hacer lo máximo para que se sientan orgullosos de nosotros.